Complacido de que podamos reencontrarnos en esta nueva entrega de Tecnoclick desde Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Estamos participando en el más importante evento de desarrollo de soluciones de tecnología de información para el mundo corporativo, para estados, para todo el tema de almacenamiento en centro de datos, almacenamiento en la nube o en internet, virtualización, un conjunto de aplicaciones tecnológicas de vanguardia. Nosotros hemos venido aquí para brindarles a ustedes las más recientes novedades durante toda esta semana. En el día de hoy estuvimos en los preparativos previos en todo el tema del intercambio con los diversos expositores y aprovechamos aquí en este HP Discover, que es el nombre del evento, para investigar el uso de videocámaras de seguridad para poder contribuir a disuadir el delito y poder ayudar a la seguridad ciudadana. Esto a propósito de los últimos acontecimientos delictivos que se han venido dando en la República Dominicana nos ha preocupado mucho y siempre tratamos de identificar aspectos de la tecnología que puedan ser de uso cotidiano, que puedan impactar la vida republicana y que puedan contribuir a que su vida sea más efectiva y eficiente con la tecnología. Nosotros identificamos dos cámaras de videovigilancia, una minicámara que la vamos a colocar de inmediato en pantalla, que cuesta menos de $1,500 pesos, que se puede instalar muy fácilmente, que transmite totalmente inalámbrico. Solamente usted tiene que colocarla en una zona donde tenga su router de transmisión de internet inalámbrico Wi-Fi y desde ese lugar la videocámara va a poder transmitir lo que vaya grabando. Igualmente hemos identificado una cámara HD, que es la segunda opción que tenemos. En ambos casos no pasan de los $110 dólares. La primera minicámara menos de $40 dólares. En el caso de la cámara HD, unos $100 y algo de dólares pueden comprarse totalmente por internet. Y esto le llega a la República Dominicana, han sido recientemente lanzadas y la evaluamos aquí en Las Vegas, en diversos foros de discusión, para tratar de llevarles a ustedes la mejor recomendación. Es recomendable incluso que las juntas de vecinos, que los condóminos, en los edificios, en los barrios, en donde vivimos, nos pongamos de acuerdo y tratemos de adquirir este tipo de cámaras de videovigilancia para que la coloquemos siempre grabando la parte exterior o la galería de la casa o la entrada al edificio o la entrada a nuestro barrio. La colocamos en un punto estratégico. Nos ponemos de acuerdo para en el router que esté más próximo de uno de los vecinos sea el que permita que se transmita de forma inalámbrica el video que se va grabando. Esto es muy útil porque ustedes ya han visto cómo la grabación de diversos acontecimientos delictivos permite identificar a los infractores de la ley, a los delincuentes. Ese es el espíritu y el principal propósito. El uso de videocámaras es un elemento disuasivo. Cuando un delincuente lo ve, usualmente tiende a ubicar otra área donde perpetrar su hecho delictivo. En caso de que lo materialice, entonces es fácil identificar. Lo vamos a combatir todos. Este incremento del delito con el uso de la tecnología, vamos a propiciar la instalación de videocámaras en nuestros edificios, en nuestros barrios, porque así esto incluso puede contribuir a que las autoridades, inmediatamente ocurra un delito, pueda tener la imagen, el delito en sí mismo, y es un fragnante delito el que puede quedar grabado, y esto puede servir como fardo de prueba para poder imputar a ese delincuente. Vamos todos a instalar cámaras. Le vamos a enviar estos enlaces de inmediato a través de nuestra cuenta en Twitter, que es ING Morrison. Pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de telenoticias, y estén pendientes a las transmisiones que durante toda la semana vamos a hacer desde Las Vegas, Nevada, en el HP Discover, el evento de tecnología de información más importante del mundo, y donde está la tecnología, no importa donde sea, ahí estamos nosotros para brindarles a ustedes las más recientes novedades. Hasta mañana.